bueno qué tal mis queridos amigos del youtube otra vez acá haciendo un vivo les dije que podía hacer en cualquier hora el día de ayer fue pero bueno ya estábamos casi a la madrugada del lunes así que todavía no comí puse la me estoy haciendo unas verduras asadas así que cuando termine este vivo el día de hoy me iré a comer a algo y como estuve jugando la tarde que les mostré mis mascotas que tengo acá yo si por ejemplo mi murcielaguin fileteado si uno de mis juguetes después los voy a poner todos juntos para que los observen acá tengo también mi pequeña arañita fileteada fíjense que ésta la hice hace unos años atrás cuando todavía tenía un poco mejor la vista no se notan por los detalles hitos de mi arañita y entonces ahora voy a dejar acá junto con su murcielaguin y lo que voy a hacer lo que voy a hacer que tengo acá una araña de goma también también mi araña de goma que salta la voy a filetear para no confundirme a la noche y encontrarla acá que me agarre un ataque no bueno pero pobrecita entonces lo que vamos a hacer el día de hoy con mi araña de goma esto esto no sé por qué se lo pusieron venía con esto así pero bueno no la voy a la voy a dejar la cámara vamos a jugar con la estoy les cuento que soy un poco fóbica a los insectos y bueno este por eso los dibujo y juego con ellos como para de alguna manera sacarme esa cosa no de de temerle a los a los insectos sí así que bueno igual el más lindo de todos creo que fue murcielaguin así que bueno vamos a empezar con la araña el día de hoy voy a bajar acá la cámara que no se me caiga enfocando mi arañita acá tenemos a la otra que es la más pequeña podemos hacer que sea la hija así que no más que la hija no puede ser que la chiquita es la no la chiquita es la hembra y la grande es el macho o al revés no sé cómo es cuando son las arañas dicen que andan juntas así que bueno lo que voy a hacer con estas bichas vamos a empezar a pintarlas con esta pintura como siempre que agarra cualquier cosa así pinté las otras entonces lo que voy a hacer es ponerme a pintar esta araña porque no voy a decir que no tengo nada que hacer sino porque si tengo que hacer pero no no tengo tenía ganas de pintar la araña y punto ya está que tanta explicación en el coche 4 voy a pintar la araña la vamos a filetear la vamos a intervenir y se terminó en realidad estaba pensando primero iba a ser un masinger zeta para terminar el día de niño y blablabla después no se me secó la madera así que bueno pude arreglar esta arañita que la vamos a ir decorando para que quede más linda y que no sea tan así fulera si no me la encuentro a la noche y me agarra un ataque en cambio si está pintadita así fileteada por lo menos está un poco más simpática y le sacamos embellecemos algo que por ahí nos causa impresión no pero pobres bichos tengo a mi vecina marilu me dicen acá a beatriz y a laura que me están viendo están viendo las pavadas que yo hago bueno saludos para todos acá vamos a ver vamos a empezar con esta con esta arañita que le vamos a hacer muchas cosas no se le pueden hacer porque es algo chiquito pero le vamos a hacer vamos a empezar a cabo por ejemplo con una florcita lo que si estoy trabajando con un pincel este que no tiene ni marca ni tampoco tiene número ni nada pero si es muy infinito tiene que ser un pincel muy 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 finito para poder trabajar en pequeño y que me quede y que me quede bien no porque el problema vamos a ver qué es lo que pasa con esto porque ahora les voy a mostrar cuando yo hice esta otra está pequeña si fíjense los detalles miren a el tamaño que tiene muy 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 chiquitita y la pude filetear toda citan tan pequeñita esta araña debe tener por lo menos fileteada y unos tres años atrás o cuatro y si tenía mejor vista y todo en ese entonces así que ahora vamos a ver qué tan bien puedo seguir fileteando cosas pequeñas también dije que iba a ver antes de que no pueda hacerlo más voy a filetear el escarbadiente pero por ahora vamos con la arañita esta que la quiero hacer más que nada para no verla no verla así que después me asuste porque la verdad que ahora le vamos a hacer ahí le hice una florcita entonces ahora le vamos a hacer a ver cómo puede que puedo hacer le voy a hacer desde acá para acá le vamos a hacer vamos a tratar de hacerle simétrico le vamos a hacer los ornatitos desde acá para acá y se lo vamos a hacer para el otro lado y ya van a ver cómo la vamos a ir poniendo muy bonita a esta araña de goma del día de hoy que obviamente como siempre uy se patina porque tiene es como medio áspero esto no sabía yo esto no sabía yo tiene como una textura no sé si se llega a ver de cerca tiene como una textura la araña como si fuesen pelos me parece no sé cómo es y eso me está costando un poco me estaría costando pero vamos a hacer todo lo posible por transformar esta arañita en en una araña bonita para poder jugar y que uno no no le tenga miedo no sino un insecto así porque si también es como que es no es muy 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 linda y el tema con el tema de los insectos tengo una una anécdota que me pasó una vez me habían regalado una cucaracha de parcer y yo la tenía la cucaracha esa de parcer la tenía la tenía arriba del hogar y mi abuela que vivía conmigo mi abuela juana tenía la costumbre de andar dando vueltas por la casa y como buena tana hacer lío y todo ese tipo de cosas ella decía que no que ella quería ayudar y limpiar y pasar un trapito y bla 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 y que fue lo que hizo yo vengo un día y encuentro era una cucaracha de parcer vengo un día y y encuentro que la cucaracha estaba toda pegada en una piedra toda torcida y le pregunto ¿qué? ¿qué pasó? y me decía que no no sabía que había pasado pero en la casa muchas más personas no había mi marido ella y yo nada más mi abuela y yo así que no había muchas otras cuestiones ¿quién podría haber hecho lío con con la famosa cucaracha toda aplastada? hasta que después bueno me reconoció que había estado metiendo mano en las cosas y se asustó tanto cuando la vio la cucaracha arriba y pensó que era de verdad y me la agarró a zapatillazos y me la estropeó toda así que me quedé sin cucaracha de de parcer pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer así? bueno entonces ahí ven como se van transformando la arañita ahora vamos a ver ¿qué le podemos hacer acá en las patas? porque está Rosy Ro no lo puedo creer que está Rosy Ro ahí viendo mirá Rosy estoy haciendo una araña estoy fileteando una araña de goma ahora les voy a mostrar para los que se van uniendo cómo cómo va a ser mi araña de de goma que se mueve ¿sí? después voy a cuando termino voy a cerrar con todos mis insectos en movimiento voy a ver si puedo si puedo armar alguna cosa o algo así con todos mis murciélagos y mis arañas y todo esto parezco morticia me faltaría hacer una mano que salga así ¿no? y ya estaríamos completos en esta casa pero bueno a ver voy a ver a ver cómo puedo hacer si se queda quieta ahí no sé no tiene nombre esta araña ¿cómo la podemos llamar? ¿qué nombre? a ver vamos a hacer una votación a ver si me ayuda a ver qué nombre le podemos poner a esta pobre araña que no tiene nombre pobrecita le podemos llamar la araña la araña cuánto podría ser a ver qué tal las patitas si le hago estas y las patitas queda bien ¿no? le hacemos unos ratitos así en las patitas y esta le voy a hacer hoy le voy a hacer las bases blancas nada más la vamos a pintar solamente con las bases blancas y después le podríamos poner color otro día para no hacer el vivo tampoco tan largo porque ustedes ya saben cómo soy yo que que me voy aburriendo que me voy aburriendo enseguida y ya tampoco puede ser 200 horas acá fileteando un araña tampoco tampoco para tanto hoy estuve también eh estuve por instagram para probar a ver qué pasa en instagram me encontré con otra gente me encontré con con algunos compañeros de la primaria que se ve que me encontraron por instagram y y bueno vieron mi decadencia y habrán dicho pobre piba mirá como 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 terminó no pero bueno es así qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer y terminamos fileteando a una araña de goma haciendo un vivo díganme la verdad a ver quién hace un vivo fileteando una araña de goma un un día feriado creo que nadie ¿no? no sé si si habrá alguna otra persona que que se dedica a ser vivo fileteando así una araña de goma en en vivo a la madrugada ixi bixi el nombre de la araña dice ixi bixi puede ser es difícil es difícil ese nombre miren cómo va quedando miren cómo va quedando de lo pobre que estaba ahora va a quedar lindo ahora va a ser una araña no es cualquiera ixi bixi ixi bixi y qué significa eso qué significa ixi bixi porque no sabemos qué quiere decir y acá me la arruinaron con estos cositos rojos que me pusieron ahí yo no sé si las arañas tienen ahí en las patas eso rojo o fue invento el que me la hizo en realidad esta araña la conseguí en el parque chacabuco era en una feria en una feria pero me parece no sé si fue el parque chacabuco o donde así una vez que fui y y estaban ahí todos los bichos y ya tenía el murciélago y entonces dije bueno ya que tengo un murciélago me voy a llevar la araña así tengo para que me vayan haciendo juego todos estos todos estos bichos en realidad no sé qué utilidad puede tener para qué puede servir una araña de goma fileteada a ver quiero que la gente la gente que está arruinada no arruinada no la que está arruinada soy yo la gente que está ahí haciéndome el aguante me diga para qué quiero una una araña de goma fileteada para qué sirve busquémosle una utilidad porque como buena virginiana tengo que encontrarle una utilidad a esto porque capaz que le puedo poner el color ahora porque hacerla hacerla porque sí también podría ser lástima que ya pasó ya lo hice el año pasado fue que lo hice o el año pasado el filete del terror el año pasado creo que fue que hice el filete del terror tenía varias connotaciones esa muestra porque fue filete del terror eran cosas que tenían que ver con el terror y además la idea era que si había algún filete alguna persona que fileteara de terror no se sintiera mal y pudiéramos hacer el filete del terror acá le vamos a meter esto así y estos cositos acá no sé qué onda a ver si le puedo filetear le vamos a hacer un unos dibujitos ahí para que no quede ahí que salte un poco más y va tomando forma esta araña y acá le voy a ver si le hago otros ornatos alguna cosa a ver que entran porque muchas cosas no se pueden hacer dice que es una canción que le enseñaron en el colegio que se llamaba La arañita una canción que se llamaba La arañita y no esa no la tengo voy a tener que buscar información para otra muestra del terror pero va a ser una muestra del terror virtual igual igual ahora vamos a hacer con las chicas otra ahí va tomando forma ¿no? vamos a hacer con con las chicas con mis alumnas de filete vamos a hacer algo copado pero no puedo decir nada no se pueden contar todas las cosas no se pueden contar lamentablemente si por eso para Halloween habíamos hecho la del filete del terror pero ahora no se ¿cómo va a ser este Halloween en cuarentena? ¿hasta cuándo estaremos confinados a estar encerrados así? miren fíjense cómo quedé yo en qué situación quedé yo una fileteadora seria termine a la una de la mañana pintando una araña de goma todo efecto de la cuarentena es terrible esto es terrible los efectos psicológicos que todo esto está causando y lo voy a hacer así todo con unos ratos porque ya tengo con unas horas flo así que de a poco de a poquito y con mucha paciencia vamos con la araña de goma la vamos poniendo linda a la araña cuánto era que se iba a llamar bixi bixi la araña bixi bixi o algo así que no sé cómo es el el tema para poder cantarlo si pueden buscar info para ver cuál sería cuál sería el tema había un tema de jardín que se llamaba doña araña no sé cuánto pero no me voy a poner a buscar temas de de jardín hablando acerca de la araña o pinto o busco temas y les canto chicas no sé en mi vecina Marilú va a ser un vivo o no va a ser un vivo está o no está mi vecina Marilú va a ser un vivo o no va a ser un vivo no sé porque esta mujer también me quiere copiar y hace hace vivos así a cualquier hora entonces uno no sabe cuándo engancharla también no va Marilú eso vos tenés que ser una persona responsable y avisar cuando cuando hacemos los vivos no te copies el mal ejemplo de tu vecina que no tiene un horario fijo para para filetear aunque bueno quizás en algún momento me pinta y lo voy a hacer vamos a ver vamos a ver pasa que pienso que también un poco si ando avisando y que qué sé yo tampoco tiene mucha gracia porque parece como que uno está pidiendo ay por favor mírenme mírenme que voy a hacer un vivo y que qué sé yo como que uno quiere se siente olorcito a las verduras así que en algún momento voy a cortar para para irme a comer mi asadito de verduras que se siente un olorcito tremendo me faltan unas patitas más me parece que me va a llevar tanto tiempo esta araña qué opinan de la araña votación quieren que haga sorteo de la araña quién se lleva una araña a su casa no no la voy a soltear pobrecita vamos a dejar que se quede en casa con sus demás amigos a ver si consigo alguna otra para hacer un para hacer un como es un vivo de insectos podrían hacerlos así por temática y este bueno ven por ejemplo esta goma como les decía que estaba robosa y todo eso a esta sí hay veces que hay cosas que sí convienen hacerle los las bases blancas y otras veces no en este caso sí porque seguramente no se iban a resaltar tanto y yo no sé si la dejaría así en blanco o la haría podríamos hacerla para cambiar a ver a ver a ver yo tengo acá no pero esta pintura esmalte al agua dice tierra sombra natural yo tenía unas plateadas ah tengo una hablando de plateadas me acordé que tengo la de terminar también la máscara de dar vayder esa la tengo que terminar también y esa estaba hecha con unos así hornatos metalizados ahora esta ahí vamos a ver cómo hacemos así ahí se me puso difícil meter en pincel a ver cómo puedo hacer esto es lo que tienen a veces las cosas así que tienen mucho recoveco que llega un momento como que se complica la cosa para para pintar por eso también es necesario tener estos pinceles así más bien finitos como para poder ir manipulando porque con un pincel ancho no se notan los hornatos ni nada entonces no tiene como mucha gracia algo que no mantiene la proporción si lo mismo que uno hace en grande tiene que quedar en chiquito así que bueno no sé si le podríamos agregar algo más a este bichito quizás le puedo agregar le voy a agregar un filete así alrededor también para que acompañe después cuando cuando pinte le vamos a poner ahí no sé si se llega a ver la araña no me acuerdo el nombre porque era muy difícil pierce pierce creo una cosa así no no me acuerdo pierce y teniendo en cuenta si que estoy con este pincelito ahí bueno veamos veamos como quedaron las bases de la arañita si del día de hoy solamente las bases blancas podría ponerle color o no no sé qué hacer qué hora es cuántas horas llevamos ya fileteando a ver quiero saber cuántas horas 26 minutos ah entonces si me apuro puedo hacer no sé si 10 minutos podría hacerlo voy a hacer una cosa yo a veces lo que hago la pintura cuando me sobra así la trato la vuelvo a rescatar la vuelvo a meter adentro también para no no tenemos que tirar la seguramente dirán uy qué miserable está jugando la pintura pero bueno a veces hay que ahorrar gente hay que ahorrar entonces vamos a hacer una cosa ya que estamos con esto así le voy a hacer con rojo la flor para ver cómo queda vamos a meterle acá a ver cómo es no esto lo que pasa lo que tiene esto que hay que revolverlo así porque si no quedan todos los pigmentos abajo eso es lo que tiene esta pintura entonces voy a sacar ahí un poquito ya me estoy enchastrando toda y le vamos a meter ya que estamos le vamos a pintar la florcita esta acá uy se me llenó mucho mucha cantidad a ver si sacamos esto acá en medio para mostrar y entonces la vamos a hacer roja me va a hacer juego con esto rojo que yo no lo pinté me venía la araña así pero después vamos a hacerle ahora algo para para disimular y que no quede que no quede así porque no no me convence mucho esos puntos rojos que no sé que son tendría que haber probado si salía antes pero bueno no me vive capaz que con alcohol o algo así hubiesen salido y me hubiese ahorrado todo este tema pero bueno yo soy así a mi me gustan los desafíos y dije la voy a pintar así igual que voy a hacer esto quería probar hacerle ahí a ver si le metemos en el medio si queda queda como una otra combinación le vamos a poner unos puntos blancos ahí en el medio del rojo para que quede tipo como un adorno una cosa así porque si no eso que no sé qué onda no me gustaba así que bueno bueno la voy a dejar ahí porque me parece me va a llevar mucho tiempo el tema de de lo de hacerlo en verde o no sé qué quedaría mejor que la deje así en blanco o que le ponga o que le ponga la base verde qué hago blanco o verde a ver verde acá por ejemplo tengo el murcielaguín y se ve lindo así el verde ¿no? el murcielaguín ¿qué hago? lo dejo lo dejo blanco o lo dejo o le pongo le doy las bases verdes no sé qué hacer quedaría más lindo como este bueno ya que insistís voy a ver todavía igual no están las verduras el asado de verduras ¿qué número es el pincel? preguntamos no es un no tengo no tiene número ni tiene marca ni nada es un pincel que conseguí así de casualidad en una feria y lo vi y me lo compré pero no tiene número ni nada es muy finito y por eso me gustó debe ser un pincel tipo trucho tipo chino esos que venden que encontrás así tipo remanente pero no sé ni dónde ni dónde habrá salido este pincel pero la verdad que me gusta porque es muy 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 finito ahí lo voy a mostrar blanco verde se me empieza a repeliar ahora voy a mostrar igual una de las cosas que yo hago a veces con los pinceles es este cuando son muy anchos los corto para hacerlos más liner le voy sacando pelos este porque yo lo conseguí así pero si no se consiguen se puede ahí le vamos vaya va apareciendo el color a la arañita la arañita como se llamaba bici pixi bici bici le vamos poniendo color color verde el color verde no la no lo resalta tanto pero lo que les voy a ver como me las ingenio porque ahí si me las voy a ver cuando me tenga que dar los toquecitos de brillo veré como haré ven como queda el color ahí voy a estar en un problema antes lo podía hacer ahora no sé porque ahora estoy un poco más vieja que ya no tengo la misma la misma visión que antes así que voy a ver y si no de última lo que puedo hacer es dejarle algunas partes ¿no? no sé voy a ir viendo voy a ir viendo cómo va quedando esta araña bixi bixi si al darle la la base blanca me me facilita ahora que el color se pueda ver si no este verde con el fondo negro de la araña no no resalta mucho y lo que no me di cuenta voy a hacer también esto ya que estoy antes de que se me seque el rojo le voy a dar al filete este acá para que me lo que lo vea espero que me lo vea no para que resalte quise decir cualquier cosa ya estoy diciendo hasta ahora y ahora les voy a mostrar yo que tengo acá tengo un cachito blanco si por ejemplo le voy a dar unos toquecitos de brillo a la flor a ver qué es lo que pasa con los brillitos uno queda como muy claro muy aguada a ver cómo puedo hacer para descargar un poco y no me permite ahí vamos casi casi lo que tiene hacer estas cosas así tan tan no me me levanta la me corre la pintura de abajo cómo es y vamos porque no se seca entonces me va costando un poco cómo puedo hacer ahí vamos ahí vamos con los brillitos de la de la cosa como es del cuerpito de la de la flor del cuerpito de la araña y vamos a seguir entonces ahora con las patitas esto va a quedar registro de la de la bichita esta y la estamos embelleciendo un poco esta araña es un buen regalo para el día del niño que ya pasó no no sé no creo que a los niños les guste mucho aunque no sé aunque no sé si les podría llegar a gustar o no una araña bueno y entonces seguimos con esta araña y así pasaban las horas y era de madrugada bueno lo que tiene lo que tiene este trabajo así estas cosas tan chiquitas esto sí que requiere de 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 paciencia porque además que yo estoy hablo despacito hacia acá porque tenés que de alguna manera si si respiraste un poco mal se mueve se mueve lo que estás pintando entonces bueno ahí se van transformando la araña con colores y va quedando cada vez más pintoresca y fíjense como de un bicho de plástico espantoso estamos transformándolo en algo tan bonito así queda simpática la araña fileteada quedan 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 lindas así que bueno gente me voy a dedicar a filetear entonces a partir de ahora arañas de goma hay que rebuscársela con el tema de la pandemia y todo esto y hay que laburar de lo que sea así que me verán fileteando bichos de goma si quizás con los ornatos así en blanco resaltan un poco mejor pero el problema está en que no sé si quedan porque también que resalde mucho 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 lo hace un poco raro pero así con esto se ve igual todavía algo del blanco del fondo entonces quizás ahí vamos ahí vamos con la araña si el color le da como otra terminación a esta bichita y de a poco se va transformando podremos hacer una clase en donde ustedes consigan sus arañas de goma y entre todos ir haciendo las arañas de goma que les parece hacemos una muestra de insectos fileteados para las que están aburridas en sus casas con esto queda más que demostrado obviamente que se puede filetear cualquier superficie cualquier cosa que uno quiera embellecer ¿no? el tema está en tener paciencia y obviamente ganas ¿no? de hacer bueno esto acá acá se dice me complica bastante bastante para para que entre el pincel mi maestro contaba que cuando fileteaba los carros en algunas partes del carro también costaba costaba mucho meterlo el pincel de hecho bueno para los rayos del carro las ruedas se usan las bandas que en otro momento voy a decir alguna demostración hay igual algunos videos míos haciendo demostración con las bandas de filetear que es un pincel sin mango mucho más largo pero voy a hacer un vivo de eso a ver a ver esta goma va molestando un poco así que bueno bueno para que ya casi me falta muy poco lo que voy a hacer es ya prácticamente casi casi que la tenemos ahí a la arañita esta de a poco se va transformando como la cenicienta es como como una especie de cenicienta esta araña era una araña que estaba que no valía nada toda zaparrastrosa y ahora la estamos embelleciendo con ornatos como una araña princesa se está transformando ya no es tan fea como era no quedó queda la arañita y fíjense no le voy a dar los los brillos a ver voy a intentar lo que pasa que está todavía muy fresca pero bueno la voy a mostrar para que vean como como fue quedando esta araña zaparrastrosa pobre que estaba toda que no valía nada estaba toda en clenque como la embellecimos y como ahora es no es cualquier araña no es cualquier araña entonces a ver vamos a ver si puedo hacer a ver si puedo hacer una cosa vamos a correr esto acá y voy a traer esto acá ahora esta otra arañita pequeñita fíjense el tamaño de una y otra y el murcielaguin y vamos a ver si puedo hacer que salten todos los bichos acá arriba de la mesa a ver qué opinan de esta gran demostración de bichos intervenidos no sé si se llegan a ver así que bueno terminó por hoy la pavada porque estoy sintiendo el olorcito a las verduras asadas me está agarrando un hambre un hambre tremendo así quedó la arañita del día de hoy el murcielaguin que ya tenía que esta se llamaba esta obra se llamaba batman fileteado esta le podemos poner spiderman fileteado si así que bueno espero que les haya gustado esta nueva propuesta del día de hoy que la hayan disfrutado junto conmigo anímense a intervenir insectos que quedan muy bonitos les pueden dar un toque más simpático para que no queden así que den su gusto y esas cosas así que bueno gracias a todos los que están ahí del otro lado como siempre haciéndome el aguante les mando un beso grande me voy a comer algo rico para variar y nos vemos en otra transmisión así en cualquier momento puede ser que aparezca por ahí chau chau gracias 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 Gracias.